El stun del bridge ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Granada y ulti Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go Hola Bienvenidos a todos A los clips, chavales, vale Empezamos con esto, vale En teoría son clips graciosos, vale Yo no los he visto, solo he visto los dos últimos Y por garantizar que no sean nabos Pero además chongel me lo ha dicho ahora por el chat Bueno, vamos a ver lo que hay, vale Vamos a ver lo que hay Y va trotando Ah, vale, vale Está expectando, está expectando No está jugando él ¿Qué es esto? Está arriba, está arriba seguro, ya verá ¿Qué hace la C? ¿Qué hace el maracaculeado? Pero la C es boba, tío Es boba, tío También te digo, el rango El rango tiene que contar, eh El rango tiene que contar porque No me jodas, tío Pero ¿Quién pone, quién planta aquí Luego pone este muro, tío? Y se va a pacete, tío Hostia, tú Hostia, tú Vale, 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 bueno ¿Por qué me ponéis mi clip, tío? ¿Por qué me ponéis mi clip, tío? Bueno, mira A ver si... ¿Quién no ha visto este clip? O sea, ¿quién no ha visto este clip, tío? Es imposible, es imposible Que no hayas visto este clip, tío Es imposible que no hayas visto este clip, tío O sea Bueno, este lo pasamos rápido Que ya lo habéis visto a la mayoría Continuamos, ¿eh? Continuamos para mí, tío Hola, Guillermo, tío Así se va cosplayando El nombre a tope Dice de la ficción Hierros ¿Tú crees que es hierro? Puede ser, puede ser hierro Puede ser hierro A ver si bien ¿Qué haces? No quito liaro No quito liaro ¿Pero qué cojones, tío? ¿Qué haces? Lo que lo habéis pillado de espalas, tío No quito liaro ¿Quién es? Es Tori Vale, y se pasa por el canal, ¿eh? Muchas veces Es Tori, chavales Ay, Dios, tío En fin, tío En fin, en fin, en fin En fin, en fin Bueno, siguiente, siguiente Siguiente, chao Ese de memos auténticos, tío De memos auténticos, tío Tori, un cero, ¿eh? Te doy Un cero, te doy, tío Hostia ¿Hora? Qué puta suerte, tío Qué puta suerte, tío ¡Ah! ¡Ah! Muy bien recortado aquí, ¿eh? Muy bien recortado, sí Muy bien recortado, sí El misil saliendo aquí, mira El misil saliendo aquí, ¿eh? El misil saliendo aquí, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué está recortado esto, eh? ¿Por qué está recortado esta mierda, eh? Bueno Bueno Bueno, bueno Siguiente, siguiente, siguiente A ver A ver Se me complicó, dice Se me complicó, dice Hola Ni uno, tío Ni uno, tío Eh, by el tres Ni uno te llegas, tío Le da like, tío De locos, tío De locos, tío De locos, tío Lo peor es que la granada de Reiss mata, ¿sabes? La granada de Reiss mata, tío En fin, tío Estuve esperando que mate el compañero Y el final la hace bien De putos locos, tío De putos locos, tío Bueno, señor Enigma Señor Enigma Dice que se me dio de risa con esta jugada Vamos a verlo Con el pecho Pero bueno, sí, cabeza Algo tenía que dar Voy a la, voy a la Spike plantada ¿Cómo? Hice el agua Hice el agua Hice el agua ¿Qué? ¿Pero qué es esa mierda, tío? ¿Pero qué es esa mierda, tío? Bueno, vienen más, vienen más Guillermo, Guillermo, que no se ha visto nada Tío, señor Enigma No sé si estás por aquí, tío Pero dinos tu puto rango, cabrón, tío Que ya van dos de estas, tío Y no tienen ningún tipo de sentido, tío Ah, ni puto sentido, tío Ni puto sentido, tío O sea, qué cojones, tío Pero qué carajo, tío Bueno, bueno, bueno Siguiente, siguiente, siguiente A ver, a ver esto No sé No me pongas en el... Tira, tira, tira A ver, no tengo Qs El Yoru corriendo por el mapa Menos mal que está Dani, tío Tío, eh... Numbi, Numbi es polete, si no me equivoco Polete, lamentable, o sea Lo más triste que he visto en mi puta vida, tío ¿Hay algo más? No, no Lo más triste que he visto en mi puta vida, tío Ah, este lo he visto ya Este lo he visto ya Pero bueno, parece la pena, tío Parece la pena, tío Ahí está No se ha visto, no se ha visto, no se ha visto Tío, como os tiráis mierda entre ustedes, eh ¿Cómo os tiráis mierda entre ustedes? Lo peor es que nadie lo ha podido ver, Oski Lo peor es que nadie lo ha podido ver Solo porque tendrás alguno en tu stream Pero realmente Lo peor es que nadie de tu partida lo ha podido ver Bueno Qué locos, tío Vamos a ver Siguiente, siguiente Como vuelves a fallar otra de estas ya te haces interaccional, eh Te lo digo El stun del bridge ¿Qué haces, qué haces, qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Granada y ulti Ay, ay, ay ¿Qué me ha mandado este clip? ¿Quién me ha mandado esto? ¿Quién es esto? ¿Quién es esto? ¿Quién es esto? Te loco, te loco, te loco, te loco Te loco, te loco, te loco Siguiente, siguiente, siguiente Entra uno Le fue a remortar Le fue a remortar, tío Mira, mira, mira Entra uno Y se llama Y se llama Y se llama hamburguesa La hamburguesa humilla a Jengoflow, tío Tío, de loco, tío El puto peste vino, tío Pobre peste vino, tío Pobre peste vino, tío Pobre peste vino A ver Best race Fin by Lucas Coop Se le complicó, eh Se le complicó, se le complicó Se le complió, se le complió Se le complió Es que cuando Es que digo una cosa, eh No, yo no O sea, creo que la gracia está En que haya destruido la torreta con el cohete Pero es que no tienes más opción Tienes que hacerlo O sea, no puedes No puedes permitirte quedarte ahí atorado con esto Porque esto tiene un tagging, tío de locos Bueno De esta forma, pasadme plays vuestras, cabrones Es muy fácil reírse a los demás Pero reírse a los mismos es jodido, eh, Lucaso El cabrón Ah, esto lo vimos ya Ah, pero merece la pena volver a verlo, eh Merece la pena volver a verlo, esto, eh Esto lo vimos ya, esto lo vimos ya Es que cada vez que lo veo, tío, pienso Pienso que el soba está on drugs, tío Es que Es que además, que además sea Que además sea la última ronda, tío Le da como más gracia Vamos a ver, vamos a ver Van a llegarte los tres Esto lo hemos visto ya, ¿no? Ah, sí, esto lo hemos visto ya Ah, merece la pena también volver a verlo, eh Merece la pena también Aquí para no pasar calor, como dije el otro día ¿Ha sido mejor ponerla en el spike? Ya los escuchaste No, 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 no Solo es uno Ningún sentido A Santito más tiempo, Santito más tiempo Mira el soba Es que el soba es lo mejor, tío El soba no tiene sentido De todos modos va a reventar, ¿no? Mira, mira, mira Es que lo vi el otro día, tío No tiene sentido, tío No tiene sentido, tío El soba, tío Lo que hace el soba no tiene ningún sentido Pero bueno Vamos a ver El siguiente, chavales No te creo lo que acabas de hacer No te creo lo que acabas de hacer Me ha reportado Se le complicó Se le complicó Se le complicó Se le complicó muchísimo Se le complicó mucho Se le complicó mucho Es el mismo Bueno, siguiente, siguiente Silencio, silencio Tengo uno aquí Ah, pero este lo vimos ya, ¿no? 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 ¿Qué se le complicó? 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 ¿La habita estaba en la uva? ¿No has pegado nada, tú? Pues yo le he pegado en la uva Que yo le he pegado en un pie, loco Que le ha pegado así Y al otro que le dan dos competidos ¿Pero qué carajo? ¿Pero qué está haciendo? ¿Molero destroyer? ¿Molero destroyer? ¿Molero destroyer? ¿Eres el puto amo? ¿Molero destroyer? ¡No! ¡No! A ver, a ver... A ver, esto de momento no tiene pinta de ser... Una... un segundo pero que le ha seguido todo el contorno es que es gracioso porque él va a salir se vuelve para atrás se mete en la granada a intentar el confronto y se muere Dijo estas cosas tío y encima se muere plantando tío Pero como se dice estas cosas tío Teee Noой Ah que dijo el no, dice no a ver Nooooo No no dice no Tío pero El hijo de p*** tío Se mete hasta la cocina que cabr**o y le mete el visita a su colega tío La peña va de puto lado, tío La peña va de putísimo lado, eh Te lo digo, tío Eso se llama refrag Sí, sí, sí Menudo refrag, le meten, tío Qué locura, tío, qué locura, tío Qué locura Qué locura, tío Ha estado gracioso, ha estado gracioso Gracias, chongu De locos, tío ¿Dónde se manda el vídeo, Star? Es por puntos del canal, bro Es por puntos del canal Es por puntos del canal, bro Qué locos, tío